Bueno, Luis el presidente de Endeavor en Cuyo, y Marcos será uno de los oradores que van a estar participando de esta nueva edición. Me gustaría que empecemos contándole a la gente qué es Endeavor, porque es una gran red de emprendedores, pero a nivel mundial. Es una fundación que está en 40 países, 60 ciudades en 40 países. Impresionante. Y ¿saben qué? Nació en Argentina. Nació en Argentina en el año 98. Y bueno, el fin básico de Endeavor es poder detectar y ayudar y potenciar a lo que nosotros llamamos escalar a empresas, sobre todo en base tecnológica, pero hay muchos casos. Ya hay 180 emprendedores en Endeavor desde Argentina. Tremendo. Que dan trabajo a 700 mil personas, o sea, es muy grande. Impresionante. Y la idea es esa, es que esas empresas puedan pensar en grande, puedan escalar, puedan ir más allá. Total, y confiar en gente joven, que son la cabeza nueva, y que le den esperanza a ellos también está buenísimo. ¿Cómo llegaste, Luis, a ser el presidente? Bueno, en realidad me ofrecieron participar del board de Cuyo. Yo siempre estuve muy interesado por el emprendedurismo. Yo estoy más en la economía real, quizás, pero siempre muy interesado en las nuevas tendencias, en la tecnología, y también me gusta aprender todo el tiempo. Y bueno, fui a varias charlas, cuando se empezó a conformar en la oficina, digamos, o la región aquí en Cuyo, me invitaron a participar. Empecé a participar y se ve que, bueno, le han gustado algunas cosas. Sí, obvio. Todo ese rollo. Tanta gente, ¿no? Tantas sorpresas. Y de esa manera, pero bueno, igual de todas maneras esto es, es pura, es conocimiento, pero es mucha voluntad, es tratar de ayudar desinteresadamente. En el board, aquí en Cuyo somos 13 personas, que también estamos todos tratando de difundir. Y más que nada, como decía, un poco de los eslogans es inspirar y crear ese ecosistema, ¿no? Un ecosistema donde, bueno, se pueda retroalimentar lo que está haciendo Marcos, lo que están haciendo otros emprendedores acá en la región. Conectarse y, bueno, de acuerdo al estadio en el cual estén, que la fundación le pueda ayudar y proveer, ¿no? Algunos necesitan dinero para crecer, otros necesitan conocimiento. ¿Cómo, Luis, se presentan para los que no saben de qué es esa experiencia? ¿Cómo es el proceso del proyecto? Sí, claro. Bueno, Endeavor sí se presentan dentro de las redes. Tenemos una red que es Endeavor Cuyo. Y también está Endeavor Argentina y también en la web. Pero en el caso, digamos, de la experiencia Endeavor, ahí hay que inscribirse. Pero es gratuito, ¿no? Pero es gratuito. Está buenísimo. Eso es lo más importante. Si eso es gratis, lo hacemos una vez al año. En este caso va a ser 100% virtual por streaming. Claro. Pero vamos a tener, la parte buena, digamos, de hoy la virtualidad es que podemos acceder a unos speakers a más audiencias. No tenemos límites, no hay límites físicos. Pueden contar su experiencia, que capaz... Y uno de los oradores de esta edición es Marcos. Me gustaría, Marcos, que primero que nada te presente. Nosotros ya te conocimos porque estuviste aquí con nosotros hablando sobre tus proyectos con la NASA. Pero que nos comentes por dónde va a ir tu charla, qué es lo que vas a estar compartiendo. Primero que nada que, bueno, agradecer a Luis y a todo el equipo que la verdad que es un honor. Endeavor, yo desde ya hace varios años que estoy en el tema emprendedor, a partir de distintos emprendimientos. Y Endeavor siempre es como la referencia un poco para los emprendedores de acá. Es la referencia y a uno como se le pone un poco la piel de gallina sabiendo que ahora voy a tener la oportunidad de poder hablar en uno de estos eventos. Así que, un poco lo que yo quiero charlar mañana es que yo considero que en los últimos años yo tuve la oportunidad de vivir cosas re locas. Tuve la oportunidad de vivir experiencias que a mí me cambiaron la vida. Tanto en tema de emprendedor, no estrictamente de negocio, sino en la parte de emprendimientos personales que creo... De la experiencia. Y aparte que generaron un impacto, no solo en mí, sino en más personas. Así que, muchas de estas cosas yo siento que tuve la oportunidad de vivir cosas increíbles. Y que quiero que la gente escuche mi historia, porque yo soy una persona que considera que se le presentaron muchísimas oportunidades. Pero que conozco literalmente a personas que muchas veces ante estas oportunidades tal vez aparece una cosa que nos pasa a muchos, que es el no mental. Totalmente. Es el... hay siempre mil y una formas de uno rechazar estas oportunidades. Nos saboteamos. Nos autosaboteamos. Es una reacción casi natural en términos de tal vez no tengo recursos, no tengo la forma, no tengo conocimientos. Hay un largo etcétera. Por no confiar en uno mismo, ¿no? Sí, también. Mil y una tal cual. ¿Y cuáles son algunas de esas experiencias como para que el público que nos está viendo entienda de la magnitud de lo que vos con tu corta edad, 25 años, te ha tocado vivir? Yo, por ejemplo, lo que quiero contar es que si un pibe de Luján de Cuyo, a los 20 años tuve la oportunidad de formar parte de programas de simulación de astronautica, ir a investigar a la Universidad de Stanford, cosas que literalmente un año antes de que sucediera me hubieran parecido ciencia ficción. Pero lo que me terminó pasando fue como que tuve un clic mental y me di cuenta de todas las oportunidades que estaban frente a mí y que sé que están frente a muchísimas más personas. Y yo quiero contar esta historia para que la gente se anime a soñar un poco en grande porque creo que todos tenemos un potencial enorme. Está bueno esto que decís y lo que sentís, que saber que personas que te pueden llegar a escuchar a través de lo que a vos te pasó, lo pueden lograr. A vos también te pasó de escuchar a alguien que sea inspirador para vos. Entonces, con tu experiencia lo vas a hacer. Está buenísimo. La experiencia de los pares también creo que suma mucho. Ver a alguien igual a vos que tenga la posibilidad de hacerlo, creo que suma, es un plus. Y yo quiero mostrar eso, de que hay muchas veces que estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver personas que la rompen en el mundo y nos dicen esto, pero hay muchas... Y son superhéroes, son superhéroes para nosotros. Y también instaurar esto de que todas esas personas son personas normales, son personas que se juntan a comer con amigos, son personas que tienen la vida... No están tocados por la varita. Exacto. La remaron igual que todos la vienen. Mucho trabajo ahí atrás. Exacto, y que todos, que somos personas normales, podemos animarnos a soñar cosas de superhéroes, digamos. ¿Y quién más va a estar, aparte de Marcos, compartiendo sus experiencias? Bueno, Marcos va a ser un orador de lujo y también vamos a tener experiencias en Mendoza como Alex Robio. Alex Robio no está físicamente hoy en Mendoza, pero va a ser uno de los speakers. Alex creó una empresa que se llama Bellatrix, cuando a lo mejor no se hablaba mucho del software, el intuado del software desde Mendoza. O sea, tiene una oficina en Chacras de Corea. Y bueno, fue adquirida hace muy poquitito por Globand, que es uno de los unicornios de Argentina. Y la verdad que es alguien que pensó desde Mendoza para venderla a todo el mundo, ¿no? Claro. Alex Robio va a estar. También va a estar Caro Pérez Mora y Nacho Gómez Portillo, que están con un emprendimiento que se llama EG. No sé si se hace emprendimiento. Sí, pero se ha escuchado. Enor, sí. Sí, claro. Muy conocido. Y bueno, todo basado, digamos, en la cooperación humana. En este caso están aplicándolo en la educación. Muy bueno. Y ellos van a contar su historia personal. Cómo es pensar global, cómo es pensar desde Mendoza, digamos, en el mundo, ¿no? Justamente. Vi también ahí a Valentina Terranova. Exactamente. Valen va a estar, bueno, Valen es parte del board, digamos, de Endeavor Cuyo. Hace muchísimo. Y bueno, creó, digamos, la aceleradora Embarca, que es la única que está, digamos, validada en la región. Y una aceleradora es, digamos, un sitio donde detectan y ayudan a crecer a distintas empresas. Valen va a hablar, ¿va a hablar de qué? De cómo conseguir financiación de acuerdo al estadio de tu emprendimiento. Si sos más chiquitito, si sos más grande. En qué momento toda esa curva que tienen que seguir para conseguir dinero, bueno, valen va a hablar. Claro, evidentemente personas que han hecho cosas impresionantes. Si vos con tus palabras tendrías que definir qué es lo que va a pasar con estas personas que se van a presentar. Vos, Luis, ¿cómo lo dirías? Para motivarlos a los que están del otro lado. Seguramente hay muchísimas ideas en las cabezas de las personas. La invitación, ¿quién invitaría? Pero de tu corazón, ¿cómo lo harías? El otro día pensaba, digo, bueno, ¿esto para quién es? Es para gente que ya está muy avanzada en un emprendimiento. Es alguien que quiere comenzar. En realidad es para todos. Es para quien tiene una idea y no sabe cómo empezar. Es para alguien que ya está arrancando y necesita conectarse. Y es alguien que ya está consolidado pero necesita crecer. Entonces, en las distintas capas es para todos. Porque también vamos a tener un poco la experiencia de Mercado Libre. La experiencia de Max Cavazzani, que es un genio también. Es el que, de Ethermax, es la compañía que inventó preguntados, apalabrados. Y bueno, esa gente está buscando talento en Mendoza. O sea, Globant está buscando un mercado libre. Entonces, van a contar por qué Mendoza, por qué Cuyo y por qué están buscando acá. Y un poco el eslogan es ese, ¿no? Es de Cuyo hacia el mundo. Nosotros, no importa si estés donde estés, vos podés... No necesariamente tenés que estar en una capital hoy o movilizarte y vivir en Buenos Aires. O en Londres o en Los Ángeles para hacer algo grande. Viste que le escapan a Mendoza muchas personas. Y la verdad que uno de los tópicos va a ser calidad de vida y desarrollo y tecnología. Me gustaría que repasemos, Luis, cómo pueden hacer para anotarse. Porque seguramente mucha gente está enganchada esperando que demos el dato para poder inscribirse, para poder participar. Bueno, arroba Endeavor Cuyo. Es el Instagram. Bien. Ahí está toda la información para poner el formulario. Perfecto. La, digamos, el streaming va a ser mañana, viernes a las 14. Perdón, a las 16. Y va a ser por YouTube, por el canal de YouTube de Endeavor Argentina. Perfecto. Correcto. Es gratuito. O sea, de vuelta, quiero repetir esto. Es que es re importante. Para aprovechar. Es solamente conectarse, escuchar. Va a ser muy dinámico. Y bueno, va a haber oradores de lujo. Con esos speakers, yo no sé qué hago ahí. Cuando empiezan a hablar. Gracias por ser un genio, no se haga el humilde. Gracias por volver con una pata en condición. Sí, la otra vez había venido con la botita. La otra vez había metido mal la pata, hoy la está metiendo bien. Sí, esa la perdí, esa la aviónica. Así que estamos estrenándola. Chicos, ha sido un placer enorme contar con ustedes, que sea con todos los éxitos. Y la verdad es que...